El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar y que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Se apunta a la gorda y se apunta a la blanca, se apunta a la negra y se apunta a la blanca Se apunta a la gorda y se apunta a la blanca, se apunta a la negra y se apunta a la blanca Me, me, mete y saca, sa, 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 saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Bueno, Mami, prepárense porque lo que viene es enamorada Baila mi cumbia, cumbia, con la sonora de Martín García El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, me te he ha caído Saca y me, me, me te he ha caído Me, me, me te he ha caído Saca y me, 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 me te he ha caído Baila mi cumbia, con la sonora de Martín García Bueno, no.